Mediante, comenzó ya, vacunación gratuita contra la varicela. Detalles. Doctor Hugo Tolani, bueno Hugo, se viene la vacunación para la varicela, bueno, un dato importante a tener en cuenta para todas las familias. Sí, es un dato importante y que estábamos como pediatras tratando de que se logre desde hace bastante tiempo. Si bien se había promulgado en la provincia como ley el año anterior, todavía no estaba ejecutada. El Ministro de Salud hace 48 horas ya la anunció, entonces nosotros vamos a recibir las vacunas de la varicela a partir de la semana entrante, los primeros días de septiembre. Esta vacuna se va a hacer obligatoria juntamente con las vacunas del año de vida, la triple viral y la vacuna para hepatitis A. Es importante porque la varicela, si bien siempre se dijo que era una enfermedad benigna, no es tan así porque tiene muchas complicaciones, entre ellas infecciosas o neurológicas y tiene secuelas a mediano y largo plazo. El mismo virus de la varicela es el que genera el herpes zóster en aquellas personas 30 o 40 años después porque sigue el virus adormecido en nervios periféricos y ante una situación de estrés o situación de enfermedades mucho más dramáticas aparece el herpes zóster. Entonces creemos que es un logro importante como todas las medidas de prevención que se hacen a través de este gran programa que es el Sistema de Vacunación Nacional e incorporar esta vacuna más las que se han incorporado este año para la población de Junín es un dato y una situación muy importante. ¿Hay alguna franja, alguna edad o es para todos? Es para todos al año de vida, como lo dije recién, conjuntamente con las otras vacunas que se aplican en ese momento. Bueno, van a estar en las unidades sanitarias y también en el hospital. Exactamente, se van a repartir en las unidades sanitarias y en el hospital Abraham Piñeiro.